Muy buenas a todos y a todas, hoy vamos a realizar la tarjeta perforada Great Legends que como vemos quedan 3 días, simplemente va a consistir en conseguir un logro lo primero que tenemos que hacer es activarla, que no se nos pase eso, que si no vamos a conseguir el logro en balde y ahora vamos a utilizar la prueba gratuita que tenemos con el Game Pass Ultimate, vale? le damos a la primera opción y aquí en lugar de darle a iniciar el juego, yo lo tengo instalado porque he hecho ya esta tarjeta con otros perfiles, le vamos a dar a prueba gratuita le damos a instalar todo porque al principio piensa que no está instalado el juego y ahora lo reconocerá y nos dará la opción de iniciar el juego, la prueba gratuita, vamos a ver si lo reconoce iniciar juego, ahí está iniciar prueba vamos a conseguir si no pasa nada, podemos conseguir dos logros, vale? uno por terminar la introducción y otro por terminar primero si no conseguimos terminar primero pues con el de terminar la introducción nos vale vamos a echar un par de minutos solo aquí le damos a la A todo para adelante, ahora le vamos a dar a vincular cuenta voy a suspender para que no se vea, vale? y ahora continuamos vale, una vez que tenemos vinculada la cuenta le damos todo para adelante recuerdo que en otra tarjeta perforada me comentasteis que para vuestros hijos no la pudieron realizar porque son menores y no nos permitían jugar o algo así así que no sé si tendréis este problema también al vincular la cuenta de vuestros hijos espero que no, no lo sé pero bueno, vamos allá le damos a la B para saltar aquí nos pone ya la introducción directamente el gatillo de la derecha es para acelerar el de la izquierda para frenar la I es para rebobinar, vale? por si cometáis algún fallo grave queréis ir y recepcionar la carrera pero ya os digo, terminando os dan el logro que necesitamos para la tarjeta perforada y se va a terminar en nada creo que echamos un minuto con él a mí me da igual conseguir el segundo logro yo con conseguir uno me vale así que si no quedo primero, mala suerte no tiene mala pinta este juego son 10 horas creo de prueba aquí me están haciendo ya el tapón vamos a apurar la frenada un poco este me va a ganar el tío este, vale? aquí, aquí, se lo hacemos vale, pues si no pasa nada vamos a conseguir dos logros yo más que frenar lo que hago es dejar de acelerar así, porque muchos juegos cuando frenas te derrapa el coche y se te va vamos a ganar vamos a conseguir los dos logritos ahí está el primero, el accidente este será el de completar el prólogo este y ahora nos saltará el de ganar la carrera ahí está has ganado tu primer evento bueno, pues ahora nos salimos ya y nos vamos ahí al panel de los Microsoft y como vemos ya tenemos la tarjeta perforada de 250 puntos conseguida y ya lo que vamos a hacer es reclamar también el logro diario y nada, esto es todo espero que os sirva el vídeo no lo dejéis pasar porque quedan tres días y nos vemos en próximos vídeos Jesús Salud